Vamos a ser concentrados y de arranque nos vacunen. No quiero que nos vacunen lo mismo que nos pasó con el Silvia Trano. Así que de arranque, una vez en alto. Si no sale una, no importa. Vamos a luchar y a ganar. No es más que nosotros. Nosotros no podemos ganar y ser campeón nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Día tarde, toda la pelota. Encina Meche, Encina Meche. Ahí voy, continuo. Y ya voy a empezar a salir. ¡Fuera! ¡Ponico, ponle! ¡No, Nico! ¡Eh, eh! 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 ¡Ah, de marcha! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahhh! ¡Qué tapita! ¡Dale, bejarano! ¡Qué hermana! ¡Aponetalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Centro de puta! ¡Cocho! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Gracias! ¡Buena, Isabel! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!